...y tu disparo sea sin odio y a la vez certero. Cuando aceptes morir solo en una calle, teniendo como mortaja el firmamento, y aspires a formar junto a los otros, que hacen guardia junto a los luceros, cuando seas imparcial contigo mismo, sin creerte poseedor de las verdades, cuando puedas reprimir impulsos propios, desechando egoísmos, envidia y vanidades. Cuando estés penetrado totalmente de tu hermosa misión en esta tierra, cuando no te incandilen los honores ni el poder se te suba a la cabeza, y el dinero no pueda doblegarte ni ponerle precio a tu decencia, cuando estos consigas con tu esfuerzo, recién entonces habrá llegado el día en que puedas decirle al universo por la gracia de Dios, soy policía. Espera, escucha, escucha, espera. Espectacular. Espectacular. Bueno, esto no sé, el otro te prometo uno, porque el de la Fuerza Aérea lo consigo.